Las primeras tropas kenianas llegaron a Puerto Príncipe, Haití, la mañana de este martes, como parte de la Misión Internacional de Seguridad que busca restablecer ese país caribeño. Se trata de los primeros 400 agentes policiales, de un total de mil que ha prometido el gobierno keniano. Una amenaza directa. El líder pandillero haitiano Jimmy Cherissier, conocido como Barbecue, dijo que él y los hombres a su mando combatirán a los efectivos kenianos que llegaron esta semana al país. Lucharemos contra quien se atreva a saquear el barrio en el que vivimos, quien se atreva a atacarnos en el barrio en el que vivimos. No me importa si son blancos o negros, como no son haitianos y están en suelo haitiano, los considero invasores. 400 policías kenianos que ya patrullan por las calles llegaron el martes en el marco de una misión ratificada por Naciones Unidas con la que el gobierno haitiano busca reinstaurar el orden. Increíble, increíble mi gente, esta situación en Haití. Pues el gobierno de la República Dominicana, Luis Abinader, saluda la llegada a Haití de tropas de Kenia para combatir la violencia. Santo Domingo, el gobierno de la República Dominicana expresó este martes sentirse bien por la llegada de un contingente de 400 soldados de Kenia a Haití para liderar una misión multinacional de apoyo a la seguridad autorizada por la ONU con el objetivo de luchar contra la violencia de las bandas armadas en la nación vecina. Pues, ¿quién es el tal Barbecue, jefe, líder de esa banda tan peligrosa? Pues, esta es la información que tenemos por aquí de Google. Dicen esto, información Jimmy Cherisiel, conocido por su apodo Barbecue, es un ex-policía y líder paramilitar haitiano. Actualmente, es el líder del grupo paramilitar, fuerzas revolucionarias de la familia G9 y aliados. Una alianza formada por los nueve grupos armados más poderosos de Haití con base en Puerto Príncipe. Nació el 30 de marzo de 1977, edad 47 años, Delmas Puerto Príncipe, Haití. Apodo Barbecue. Mi gente, esto es lo que voy a decir ahora, opinión personal. Me preocupa mucho realmente esta situación que está pasando con Haití y ahora con la llegada de las tropas kenianas, de unos 400 soldados kenianos que llegaron a poner el orden en el país vecino, Haití. Yo como dominicano me siento preocupado, ya que estamos viviendo al lado de uno de los países más pobres de Latinoamérica, que es Haití. Escuchen bien, sí. Estamos viviendo nosotros los dominicanos al lado de uno de los países más pobres de Latinoamérica, que es Haití. Y ustedes saben qué genera la pobreza, genera violencia, robo, un desastre total realmente. Pues muchos dominicanos le están vendiendo la patria por par de pesos a diario por donde vivo. Y en el país completo, los mismos dominicanos están metiendo haitianos a RD ilegalmente por par de pesos. Y usted se preguntará si así como un haitiano común y corriente que quiere llegar a la República Dominicana o que llega a la República Dominicana a trabajar, si llega fácil, pagando dos o tres pesos, imagínese usted si a una banda de esas completa le da para llegar a la República Dominicana. En un abril y cerrar de ojo tenemos el país invadido. Si no es que ya lo tenemos, pues por aquí les mostraré algunos videos donde incluso este vehículo que veremos a continuación pasó hace unos días por aquí, por donde vivo, repleto de haitianos y las autoridades detrás de ello. Y los dominicanos como riéndose, o sea, como que no le importa, no saben el nivel de problemática que es esto para República Dominicana. Veamos este video. ¡Suscríbete! No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Increíble, increíble. Los mismos dominicanos metiendo haitianos a RD. Increíble, increíble. Y se lo celebran. Y todos los que andaban por ahí, los que estaban ahí, conocían al tipo. Aparentemente que era del barrio y sabían a lo que se dedicaba. Increíble. Veamos este otro video por aquí. Haitianos llegando ilegalmente a RD. Y esto se ha intensificado más en esta semana luego de la llegada de las tropas de Kenia a Haití. Veamos. Miren, 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 miren cómo que van. Hay que encontrar con otro grupo más. Miren, 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 señores. Miren, vean. Dejé un grupo atrás. Miren, 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 vean. A salir a la Mata de Santa Cruz. Por ahí hay un chequeo en donde está la presa de Maguaca. Para que ustedes vean cómo que todo, cómo que vienen a otro país. Hoy viernes. Así está. Vamos a esperar a los que vienen atrás. Miren cómo que van, miren cómo que van. Miren cómo que van los delincuentes, vean. Miren cómo que yo vienen, vean, señores. Miren, miren, miren. Miren lo que hay, Haitiano. Véanlo ahí. Véanlo ahí, véanlo ahí. Véanlo ahí, véanlo. Véanlo ahí, véanlo. Véanlo cómo que van, véanlo. Miren. Véanlo cómo que hay hackeado, vean. Eso va para por ahí en la Mata de Santa Cruz. Así es que nuestro país está, que está algo protegido. ¿Ven? Tú sabes los miles de millones que nos cuesta el pueblo dominicano. Proteger la frontera. Y estos delincuentes, estos militares corruptos, permiten esto. Por la finca mía pasan 15, 20 y 30 motores todos los días. Ahí está, ahí está, ahí está, mi gente. Lamentablemente, los nacionales haitianos indocumentados tienen a nuestro país totalmente, o sea, la República Dominicana está repleta de indocumentados haitianos, lamentablemente. Y da pena que los hospitales del pueblo dominicano, incluso recientemente vi un video donde los haitianos, o sea, los dominicanos en problemas con los haitianos, los hospitales por puesto y eso, porque usted va a un hospital y de 10 gente hay 9 haitianos y 8, realmente, lamentablemente. Y no es que sean haitianos, no, es que la mayoría son indocumentados y a diario dominicanos metiendo haitianos ARD ilegalmente. A esos dominicanos ven de patria. Cuando la agarren, metanle 20 años, 30 años presos para que no vuelva a salir en todo este tiempo. Increíble. Comenten aquí debajo sus opiniones en torno a esta situación. Y Barbecue, el jefe de la banda, el líder de la banda, dice él que no se va a rendir ante las tropas de Kenia. Increíblemente. Hablamos ahorita.